El día de hoy hablaremos sobre la cenitaprida, qué es, para qué sirve, cómo está compuesta y cuáles son algunas de sus indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos. A saber, la cenitaprida es una ortopramida con actividad procinética a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué significa esto? Un procinético es un fármaco que estimula la contracción del músculo liso y por ende va a estar mejorando el vaciamiento gástrico. La cenitaprida va a bloquear los receptores presinápticos para la serotonina y con esto va a estar aumentando su liberación, lo que resulta en un aumento de la actividad serotoninérgica. También tiene una actividad antidopaminérgica que nos va a estar contribuyendo a su efecto terapéutico. Sabiendo entonces estas bases, algunas de las indicaciones de este fármaco es en el tratamiento del reflujo gastroesofágico. En pacientes con un reflujo gastroesofágico va a ayudar a disminuir el número y la duración de los episodios del reflujo y también puede incrementar la presión del esfínter esofágico inferior, lo que va a estar facilitando también el vaciamiento gástrico. También puede estar indicado en pacientes que tengan una evacuación lenta, en pacientes con intestino irritable, en quienes les va a estar ayudando con los síntomas que van a acompañar a esta enfermedad, como lo pueden ser el dolor, la distensión abdominal, las náuseas y el vómito. Y también puede estar indicado en casos de dispepsia. Viendo la vía de administración y la dosis, hay que saber que se va a administrar por vía oral y la dosis recomendada es de un miligramo. Esto es de preferencia 15 minutos antes de cada alimento y se puede utilizar 3 veces al día. Hay que recordar siempre que el médico que esté recetando este medicamento nos va a dar la dosis individualizada con respecto a cada caso y también nos va a estar indicando el periodo de tiempo por el cual se debe de tomar el medicamento. Algunas de las contraindicaciones de este fármaco es la hipersensibilidad al mismo o a los componentes de su fórmula. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia y en menores de 20 años. No se debe de administrar en pacientes en quienes pueda resultar nocivo una estimulación de la motilidad gástrica, ya sea por la presencia de hemorragias, obstrucciones o perforaciones y tampoco está indicado en pacientes con una disinencia tardía debido a los neuroléticos. Algunos efectos secundarios de este fármaco puede ser la sedación o la sopnolencia. También hay que saber que en caso de sobrepasar las dosis recomendadas puede llegar a causar reacciones extra piramidales con espasmos de los músculos de la cara, del cuello y la lengua. En teoría cuando llegamos a suspender este fármaco estos efectos deben de remitir. En caso de que los síntomas llegasen a continuar el médico puede valorar realizar un lavado gástrico y pues dar tratamiento sintomático. Y también hay que saber que las reacciones extra piramidales se pueden llegar a controlar con la administración de antiparkinsonianos de anticolinérgicos o antihistamínicos que tengan propiedades anticolinérgicas. Ya por último, si este video fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad por favor no olvides de suscribirte al canal. Si tienes alguna duda o comentario lo puedes dejar abajo en la caja de los comentarios o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta luego.